Hola Clavio ¿Qué tal? ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo andan? Momento de Feng Shui Momento de Feng Shui con un tema muy polémico a veces, ¿no? Que es la dicotomía entre el orden y el desorden Visto desde el punto de vista del Feng Shui No es una dicotomía fácil Porque todos tenemos algo de orden y desorden en la vida, ¿no? Hay personas que tienen más desorden, otras que tienen más desorden Perdón, ¿quién dice que algo está ordenado o desordenado? Mi orden, mi desorden es mío y yo lo entiendo Claro, todo es El desorden se entiende, muchas veces se entiende Porque uno tiene un desorden y sabe exactamente dónde están las cosas Que para esa persona no es desorden No es desorden Pero, pero, para los estudios que se hacen a nivel de Feng Shui Y hoy día psicología también interviene en esto Se llama la psicología de los espacios ¿Sí? El desorden es un reflejo y el orden también de nuestra mente Y de nuestros estados interiores De cómo nos sentimos, cómo somos en el tramo de la vida que estamos evaluando ¿Cómo llega? ¿Cuándo se transforma en un TOC? ¿En un qué? En un TOC El orden Buah En un TOC es cuando algo se repite mecánicamente Obsesivamente Obsesivamente Y bueno, ahí ya se transforma de alguna manera Yo no puedo tener cosas que no estén alineadas Bueno, está bien Y eso para el Feng Shui es un orden Pero para el Feng Shui es un orden Es un concepto de mente ¿Por qué? Porque el desorden tiende a generar, en términos generales, acumulaciones o movimientos de objetos o de cosas, ¿verdad? Que tienden a trabar la circulación Imaginemos Pero no es creatividad Pero no es creatividad También lo que tiene el desorden Dice, bueno, desde allí nace la creatividad o nace ese ánimo de generar cosas y todo lo demás Recién veíamos un escritorio ahí Ese era mi cuarto de adolescente Recién veíamos así Ahí tenés Para muchos eso es un desorden y es un caos Para el doctor Nogaira, por ejemplo Para mí es un claro ejemplo de creatividad, trabajo ¿Vos le parece a mi mujer? A mi mujer dice lo mismo Que a veces el desorden implica vida en una casa Exactamente Esta que está trabajando Pero eso, en realidad, el desorden genera efectos que están estudiados psicológicamente Entre ellos son el cansancio, las preocupaciones y un estrés creciente Entonces hay que ponerlo, desde un punto de vista interesante, la balanza De qué nos conviene en función de lo que hacemos en la vida Entonces, hay que experimentar Ese es mi consejo para todos, los que son desordenados Hay que experimentar también el tratar de ordenar el exterior, nuestro entorno, nuestro alrededor ¿Por qué? Porque también nos ayuda a ver las cosas de una manera distinta Nos ayuda a entendernos nosotros también Cuál es el posible espejo de la situación que tenemos en un determinado momento Y yo creo que más que el decirlo, el defender una posición Lo correcto es experimentarlo Y aparte es una cuestión práctica El tiempo que se pierde buscando las cosas O creyendo que estaba acá, pero en realidad estaba allá Es impagable Eso sí, no lo entendés Claro Pero si en medio de ese caos vos lo entendés, yo defiendo el caos Pero esto eso no es caos Yo creo que el desorden es cuando el orden ya no está más Porque tu desorden es orden, ¿entendés? Para mí sí Claro, pero el concepto del desorden es cuando... Mi madre nunca lo entendió Cuando tu desorden está explotado capaz Pero el cansancio, Jaime, el estrés, las preocupaciones, la confusión afuera También empieza a generar adentro Es un reflejo de nuestro estado del alma, por decirlo de alguna manera Entonces, el tratar de ordenar quizás la experiencia Colabora en poder quizás direccionar las cosas de una mejor manera Entonces el rendimiento, como dice ella, del rendimiento de lo que uno hace Capaz que automáticamente se va mejorando Está bien, pero la barrera con el toque de Martín es esta No es nada Sí Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Puede ser Pero, a ver Es interesante Y también para desordenar o ordenar se necesitan objetos Claro Entonces Ahí empieza el exceso de cosas Ahí empieza el exceso de cosas también que estábamos hablando antes Y hay un principio que es antiguo En el Feng Shui, acá sí nos vamos una vez a un principio antiguo El principio taoísta Que es interesante, ¿no? Que es simple el estar en contacto natural con las cosas En forma sencilla, con pocas cosas Y hay un concepto que dice que cuanto menos es más Es un concepto de arquitectura también, ¿verdad? Que es que cuanto más poseemos, cuanto más objetos tenemos Mayor es la energía que consumimos para tenerlo Y ahí también se pierde energía Es un concepto de energía Es interesante este concepto, ¿no? ¿Tenés alguna ley, perdón, yendo a esto ¿Alguna ley temporal, por ejemplo, sobre cuándo deshacernos de las cosas? Hay gente que dice, si no lo usaste por un año, tiralo o donalo O lo tenés guardado en el fondo de un placar ¿Y el afecto dónde está? Ay, bueno No, pero bueno Una cajita chica con cositas de afecto Eso lo hablábamos con Claudio Cuando vos tenés algo metido en un placar hace años Y no lo ves, no hay afecto que valga Si no tenés ahí escondido y no lo ves es porque no te sirve Exactamente Yo doy un ejemplo muy fácil No estoy hablando de las fotografías Que son siempre unas afectuosas, uno las sacó y todo Pero tener 20 años una fotografía En 20, 50, 100 fotografías en una caja, ¿no? Es mucho mejor tener 2 o 3 fotografías a la vista Sabés que la tenés Sabés que la tenés Para, para Eso lo tenés igual en tu corazón No, es un estado del alma como dice él Es un estado del alma Yo sé que lo tengo, yo sé que tengo esos recuerdos de mi fancia Exacto De mi familia, yo sé que están ahí Lo vas a tener acá también Y si hablamos de, pero yo estoy hablando de cosas que no tengan afecto, por ejemplo No sé, una, tenés 10 libretas, 10 agendas Hay gente que acumula por acumular Exactamente Y otros años O la ropa, la ropa capaz que no tiene afecto Y cuánto tiempo hay que tenerla para decir, no, esto ya no me sirve Y bueno, sí Maricondo Hay que terminar Maricondo Estábamos hablando antes en la pausa con Claudio Ordenar el espacio según los principios taoístas y de Feng Shui Es ordenar la mente Después cada uno decide si quiere ordenar la mente o no quiere ordenarla Y también del desorden Yo no estoy defendiendo el orden de por sí o el desorden Estoy analizándolo de un punto de vista psicoemocional Y también álmico, por decir de alguna manera Vamos a analizar, hay un tema taoísta que dice que hay cuatro vacíos del Tao Me voy para atrás este espacio ¿Qué son los vacíos del Tao? Bueno, vamos a nombrarlos Ellos decían que cuanto más vacíos están, mejor es Vacío de la mente Vacío del estómago Vacío del dormitorio Y vacío de la cocina Esos son los principios muy antiguos taoístas Que sugieren al ser humano que puede fluir mucho mejor en la vida Con menos carga, menos mochilas, menos cosas Y puede avanzar sin problema Con mayores fuerzas en la vida en función de lo que hace Dos, cuerpo, ¿no? Estómago vacío, permite dormir mejor, descansar, producir menos pesadeces, etcétera, etcétera La mente se nos llena de cosas, de preocupaciones, de elementos Que muchas veces no nos permiten clarificar O, como dice Jaime, de repente aparece una luz allí En medio del desorden, del caos que da el mes Y eso es correcto Pero es una luz Quizás probemos en tener más de una luz Quizás probemos que si ordenamos las cosas Podemos de repente tener otras opciones en el camino que estamos manejando El dormitorio y la cocina Refieren a los dos espacios más importantes de una vivienda Es decir, la cocina es el productivo del alimento Y el descanso está asociado al dormitorio Tener menos cosas, imaginemos que es Que uno puede No estoy hablando que sea todo despojado Que uno tenga que estar todo minimalista No necesariamente van para esos extremos Pero todo lo que genera desorden Genera bloqueos, intersticios, espacialmente Y todos los intersticios Hay un principio del Feng Shui interesante Que hacen los intersticios, los huecos Todo lo que genera los volúmenes Estancan la masa de aire ¿Te puedo preguntar algo respecto a eso? El estancan la masa de aire baja el balance ¿Perdé tenías la palabra? Baja el balance bioenergético de los ambientes Esto está estudiado también Tengo sillas que son baúles, ¿no? Entonces me ayuda a despejar lo de afuera Si está despejado afuera Pero el baúl está lleno de cosas Es mejor ¿Es mejor? Es mejor que estén todas las cosas juntas Cuanto más monovolúmenes se generan Desde el punto de vista del Feng Shui es mejor Porque imagínate el aire viene circulando Esquiva el monovolumen La circulación de aire, entre comillas Representa lo llamamos bioenergía Y la circulación de aire Las ventilaciones y todo lo más Recambian justamente esa energía Que a su vez nosotros respiramos En otras cualidades, digamos De energía, de bioenergía del aire Y desde el punto de vista del Feng Shui Eso genera bienestar Está bueno ver eso Porque de alguna manera siempre Algunos valoran el tema del orden y el desorden Como un tema solamente estético Y no es un tema estético A mí, por ejemplo, me genera mucho estrés Ahora, el desordenado Siempre tiene como excusa a veces Más allá de que, bueno Que para algunos el desorden puede ser el orden Tratame del desordenado Ahí está Para algunos el desorden puede ser el orden Para ellos Lo vengo escuchando de que era chico La excusa principal siempre es la falta de tiempo Ah, no, no Porque no tengo tiempo Y cuando no tengo tiempo Yo canalizo mi tiempo Lo utilizo en algo que yo considero Que en ese momento es más productivo Que ponerme a doblar una ropa O guardar unos platos en la cocina Objetos en uso Pero desordenados Implica una persona Psicológicamente, ¿no? Y emocionalmente Que está justamente sin tiempos Corriendo con presión en la vida Que siempre está haciendo Excesivas las posibilidades Que tiene de hacer cosas El concepto sería No sé ordenarlas No tengo tiempo para planificar O sea, se traduce En una cantidad de estados emocionales O psicoemocionales importantes ¿Está? Como objetos en desuso Pensemos qué objetos tenemos desordenados En este momento No, pero ¿dónde están? ¿Cuáles son? ¿Qué tamaño tienen? No sé si la producción nos da un minuto más hoy o no 20 segundos 20 segundos Medio complicado Pero por ejemplo Si son objetos en desuso Que están desordenados del pasado Están señalando Que nuestro pasado Y nuestra vida pasada Ha tenido trabas Ha tenido malas experiencias Ha tenido Elementos anquilosados Que aún los guardamos Cuando cortamos mochilas Y podemos caminar libres Ahí estamos demostrando Que no tenemos Esos efectos interiores Y afuera Es fiel reflejo De lo que sucede Adentro nuestro Pero para bien No lo estamos calificando Es un hecho Que estudia la psicología Pero para terminar Hay que encontrar un camino del medio Para que conviva El Sí El toque de Martín Del orden Y el caos Y el desorden De otra persona O sea Porque si no Ahí va a haber conflicto Y hay conflictos En casas En familias En amigos En convivencia Tiene que haber Un camino del medio Y bueno O no O adaptarse a O O a dividir la casa Lo interesante de esto Es que En algún momento Incluso los más ordenados O Martín con sus cosas Tiene las cosas en desorden Lo interesante es que Es experimentar ambas cosas Conscientemente El desorden Concibe a la mugre también 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 porque Los interticios Que yo hablaba físicamente Generan Tienden a estancar Aire Elementos Polvo Etcétera Y que vos no podés limpiar Si está desordenado O perdés tiempo ordenando Para después poder limpiar Es absurdo No sé quién tiene el toxi Martín Me acuerdo Daniel Gracias No por favor Es interesante analizar Si vamos al grano El programa que viene Que refleja Cada situación De desorden Lo hablamos en la que viene Gracias 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 Gracias.